Llegué como con la maqueta, con Luis Mi y fue como quiero que esta canción sea una canción de reggaetón pero que suene completamente distinto a cómo sonaría el reggaetón. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Ahí veremos. Pero eso es lo que quiero. Ok, el mayor reto que hemos enfrentado en Moomoo Island, en general como disquera independiente, es que los medios y la industria en general te empiece a tomar en serio. O sea, tienes que luchar muchísimo para poder legitimizar tu proyecto dentro de esta industria un poquito salvaje. La inspiración detrás de Garras vino después de una presentación que di y lo que sucedió fue que cuando llegué al evento, llegué como con mi vestimenta, mis bailarinas, llegué con mis amigas drags, la verdad es que se nos quedaron bien horribles, los dueños ya no querían que nos presentáramos y que de alguna forma yo fuera como, no sé, o sea, como que me sentí todo menos humano. Entonces ese sentimiento de sentirme todo menos humano vino la inspiración de Garras, ¿no? De sentirme como esta bestia, de sentirme como este animal. Entonces de ahí vino como la inspiración y de ahí vino la idea de hacer una canción que fuera como un poquito bestia, un poquito animal y que hablara acerca de sacar las garras y defenderse. Ya había como una base que había hecho MASH, que me gustaba muchísimo y más bien era cómo llevarla a su máximo potencial. Yo quería que hubiera como esta parte súper bestial, muy, muy agresiva, que tuviera como estos momentos bajitos y luego momentos muy, muy grandes. La letra está escrita como si fuera la perspectiva de un animal que le está cantando a su cazador. Está siendo acechado y está diciendo este rollo como de, o sea, ¿qué onda? Yo estoy en mi ambiente, yo estoy en mi lugar, yo estoy haciendo las cosas que para mí son lo normal o lo natural. ¿Por qué vienes aquí como a quererme callar, a quererme cazar, a quererme silenciar? O sea, que es mucho de lo que vivimos las personas de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, que se nos ve como bichos raros, se nos ve como animales de zoológico y pues este rollo, ¿no? De que es como, es que eso, eso que, o sea, para mí es completamente natural, ¿no? O sea, yo no pedí nacer así, ¿eh? El animal le está diciendo al cazador, esto es lo que soy, esto es lo natural para mí. Si tienes un problema es tuyo, no mío. O sea, de por sí ya viene como con esa intención, ¿no? Con esa canción que sonara fuerte, que sonara como agresivo sin llegar a ser como, ¿cómo se le llamaría? O sea, que fuera imponente, más que agresivo, que fuera imponente la voz, ¿no? Sí, sí, le pedí así, vas a cantarla dos veces y luego así cuatro veces lo que se te vaya ocurriendo en la canción, va improvisando, va improvisando, o sea, entra en tu personaje y contéstate, haz ruido, es lo que tú quieras. Y también le pedí que cantara, bueno, que susurrara toda la voz, completa, así de principio a final. Así, así te viene toda la voz, todo el tiempo. Me gusta muchísimo, o sea, la verdad es que creo que es de las canciones que haciéndolas en vivo, las poquitas veces que lo he hecho así de lo que más me ha gustado, porque es una canción con mucha energía y siento que puedo explorar distintas partes de mi propio ser, o sea, en esa misma canción, porque tanto puedo mostrarme imponente, como también la canción tiene un toque como un poco sensual, o sea, un poco como hasta llamativo, ¿no? Así como que te estoy seduciendo, o sea, como muy así, entonces como que tener la posibilidad de explorar esas cosas cuando las estoy interpretando, cuando las estoy cantando, tanto esos sentimientos como de enojo, el asunto de tal vez como la frustración o el defenderme, ¿no? O sea, el poder decir, no me voy a quedar callado, o sea, esto te lo voy a decir y te vas a aguantar, ¿no? Entonces como que eso me hace sentir muy poderoso, entonces yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que tiene que ver con esta dinámica tan grande que tiene, que tiene sus momentos bajos y boom, y revienta durísimo, y hasta el mismo coro que tiene como este, no dejes de mirar, soy todo un icono, y que tiene como muchas capas detrás, yo creo que eso ayudó que la canción sonara como súper grande. Como era garra, sí que hablaba sobre morder y ser como salvaje, creamos como esos sonidos también, los sintes eran como súper estruendosos, había como esta flautita que metí que hacía la melodía que te iba siguiendo en toda la canción. Cuando la gente pregunta así como de, ¿y el proyecto de MASH qué género es? ¿Y nosotros? No sé, porque esa es la idea. Parte del proyecto y de todo lo que gira alrededor de mi proyecto, y de lo que yo quiero incluso que gira alrededor de él, es de romper límites. Creo que es una canción muy experimental de alguna forma, porque también era la primera vez que nos metíamos a explorar algo de ese estilo, pero justo con esa intención, ¿no? Así como de no hay límites, o sea, esto puede ser el producto tan creativo como nosotros queramos que sea. Y eso también me gusta mucho, trabajar con Moisly, ¿no? Que siempre llego y le digo, quiero que hagamos esto, y es como, mira, no sé cómo lo vamos a hacer. Y me dice así como, no sé, pero va. Pero va. Pero va. Sí. Sí.